Más que todo, les doy gracias y muy buenas tardes. Yo vengo de Norte Carolina y pertenezco a una cooperativa que es... ¿Cómo se llama? ¿Se cortina? ¿Cómo se llama? Me hace difícil decir su nombre. Juan, porque ahorita está como emocionante para nosotros que está en un tiempo que... estamos logrando, pero les voy a decir cómo empezamos al principio. Empezamos con una máquina. Yo y mi esposo, mi esposo es un diseñador. Y Mali, que es la que nos ha dado la oportunidad como... como hacer una cooperativa. Y empezamos a hacer peluchines, como un mono. Luego empezamos a ver diferente, cómo íbamos a formar un juguete, un peluchín. Y así salió ese peluchín y una señora de una compañía se interesó de nosotros. y ella nos ayudó cómo poder hacerlo y cómo poder lograrlo. Y así poco a poco nos fuimos funcionando y nos dieron un pedido bastante. y... pero pusimos como dos años de horas así colaborando, sin pago, sin nada. Empezamos de cero. Y entonces poco a poco fuimos funcionando y ahorita... ya ahorita tenemos como veinte máquinas de costura y... Sí, apenas hicimos como unas playeras de... como de mil quinientos. Y entonces, y más como que la gente ya se está interesando que nosotros estamos produciendo con alta calidad, con mejor... Esto es lo que hemos hecho, las playeras. ¡Qué buena calidad! ¡Sí, miren abajo! ¡Cópranlas! ¡Sí, miren abajo! ¡Sí, miren abajo! Es una ayuda bastante para nosotros. ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Ataque! ¡Yay! ¡Uuuu! ¡Aplausos! 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 Son las playeras oficiales de las conferencias de Superbaratil. ¡Ah, sí, me lo decidas! ¡Ah, sí, gracias por ayudarme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Sí? ¡Este... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Pelacino! ¡Pelacino! ¡Aplausos! 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 ¡Este... Tera! ¡Aplausos! ¿Están a la venta? ¡Ah! ¿Por qué creen que si están en el internet es de alguien que lo estamos produciendo? ¡Ah! ¡Y siempre digo que eres así! Y... Y... Para eso vamos ahorita y... Porque sí, bastante nos han ayudado como becas. Alguien que siempre llega allá con nosotros y nos ofrecen, nos echan la mano cómo poder sacar esa cooperativa adelante. Y mucha gente nos están viendo ahorita, nos están ofreciendo más trabajo para poder... seguir adelante, junto con el apoyo de Mali, que siempre está con nosotros dándonos la... y cómo poder seguir con la gente, porque también es duro de... de formar una cooperativa porque hay veces hay... con calidad quiere la gente, y a veces uno no lo encuentra como lo puede uno hacer y está difícil, pero... con apoyo y con... con... con alguien siempre lo podemos lograr para hacerlo. ¡Sí! 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 ¿Y quizás algún reto que han enfrentado? ¡Ay! Yo soy mío, aunque... ¡No! 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 Soy mío... El reto más grande es cuando está muy difícil para nosotros de llegar hasta ahora, Pero la comunicación nos hace que podremos llegar al reto De seguir adelante De sentirnos bien Que nosotros podemos sacar las cosas Una pregunta, ¿cuántas personas tienen ustedes en su cooperativa? Ahorita somos nueve Vamos a esperar hasta el final Gracias